Bueno, vamos a ver cómo podemos convertir o cómo convertimos los esquemas conceptuales en esquemas lógicos. He elegido este trocito de la base de datos de prácticas y en este primer vídeo vamos a ver esta parte de aquí donde tenemos los personajes, las razas y los rasgos. Entonces fíjate en el juego, cuando nosotros creamos un nuevo personaje podemos elegir de qué raza queremos que sea y según la raza vamos a tener aquí unos rasgos. Algunos vamos a poder elegirlos y otros vendrán dados por la raza a la que pertenece. Bien, vamos a ver en concreto que el personaje pertenece obligatoriamente a una raza y solo a una, que los rasgos pueden estar ligados a una raza o no estar ligados a ninguna raza y que cuando nosotros elegimos un personaje y decimos que es de una raza concreta vamos a poder elegir rasgos que estén ligados a esa raza o rasgos de los que no están ligados a ninguna raza. De manera que cada vez que nosotros elegimos un rasgo para un personaje se va a establecer una de estas relaciones. Bien, mirando por este lado pues en las razas puede que no haya personajes o que haya varios y las razas van a tener un rasgo seguro y van a poder tener varios y los rasgos puede que no los haya elegido nadie los hayan elegido varios personajes. Bien, vamos a ver en vertabelo tengo aquí las tres tablas que pertenecen a las tres entidades que tenemos en ese esquema, personajes, razas y rasgos y vamos a ver cómo representar esta relación, es una relación de uno a muchos, decimos que es de uno a muchos porque la cardinalidad máxima en un lado es uno, el personaje solo pertenece a una raza y en el otro lado es muchos, la raza puede tener muchos personajes. En este tipo de relaciones lo que hacemos es que ponemos una clave ajena en la parte del uno, es decir, en la parte del personaje porque el personaje se va a acordar de la raza a la que pertenece. ¿Cómo hacemos eso? Pues ponemos una clave ajena del personaje que hace referencia a la raza. De manera que si ahora miro la tabla veo que las perras, veo que me ha aparecido aquí esta columna, raiseid, que es una clave ajena a la raza, que tengo aquí la clave ajena y aquí pondríamos las reglas de las claves ajenas. Bien, esta clave ajena no debe aceptar nulos y por defecto no lo hace porque el personaje está obligado a estar ligado a una raza, ¿vale? Bien, vamos a ver la otra relación de un muchos, que es la que tenemos aquí. Los rasgos puede que no estén ligados a ninguna raza y si están ligados a alguno solamente es a una, ¿vale? Entonces, ¿cómo hacemos esto? Pues lo mismo, el rasgo está en la parte del uno, pues el rasgo se acuerda de la raza, ¿vale? Bien, ha aparecido aquí esta columna, vamos a ver la columna, vamos a cambiarle el nombre porque así para hacer los joints es mucho más cómodo, el inner join y el outer join, ¿vale? Entonces, hemos dicho que esta columna tiene que aceptar nulos, ¿por qué? Por el cero, ¿vale? Fíjate que aparece aquí la n. El culpable de ese aceptar nulos es este cero que estoy marcando aquí, ¿vale? Bueno, y luego tenemos una relación de muchos a muchos, es de muchos a muchos porque las cardinalidades máximas en ambos lados son n, ¿vale? Un personaje puede tener muchos rasgos y un rasgo puede tenerlo muchos personajes. ¿Eso cómo se hace? Pues siempre se hace igual, se pone una tabla intermedia, que voy a poner ahora, y esa tabla intermedia tiene que tener una clave ajena a cada una de las tablas correspondientes a las entidades que participan. Entonces, una clave ajena al personaje y una clave ajena al rasgo, ¿vale? Voy a ver esta tabla, voy a ponerle el nombre, ese es el nombre que tiene la base de datos del juego, y bueno, pues voy a quitarle aquí el nombre de la tablita delante, ¿de acuerdo? Y ahora acordaros, fíjate que aquí tengo un warning que me avisa, la tabla debería tener una clave primaria, ¿eh? Entonces, la clave primaria de esta tabla es muy fácil de elegir porque la tabla que tiene, que sale de una relación de muchos a muchos y que no tiene ninguna otra columna aparte de las dos claves ajenas, pues es muy fácil, es la combinación de las dos claves ajenas, ¿eh? Aquí podemos ver el SQL Preview, que tiene la tabla con las dos columnas y la clave primera está formada por las dos claves ajenas. Acuérdate que en Vertabelo las relaciones están aparte, ¿vale? Se crea primero la tabla y luego con un Alter Table se añaden las restricciones. Bien, vamos a ver en la base de datos cómo son estas tablas. Entonces, lo tengo aquí abierto, aquí tengo la descripción de Character Trades, es la tabla que acabamos de ver, tiene la clave ajena al personaje, la clave ajena al rasgo, no acepta nulos ninguna de las dos y la clave primaria está formada por la combinación de ambas. Cada una de ellas es una clave ajena y aquí pone aquí tabla y qué columna hace referencia. Vamos a ver qué rasgos tiene el personaje 42, ¿vale? Bueno, pues el personaje 42 tiene estos tres, estos cinco rasgos de aquí. Tengo aquí una consulta en donde he mirado varios personajes. El personaje 42 se llama Yonda Aksebou y es de la raza 0, ¿vale? Entonces, voy a ver la raza 0, qué rasgos tiene. Eso lo miro en la tabla de los rasgos. Entonces, la raza 0 tiene todos estos rasgos. ¿Qué rasgos tiene el personaje 42? Pues estos de aquí. Fíjate que son, es de la raza 0, los rasgos de la raza 0 son estos y este personaje ha elegido cinco rasgos que son de la raza 0, ¿vale? Bueno, pues ahora seguiré grabando vídeos para ver cómo reflejamos esta relación, que es una relación de una entidad consigo misma, esta relación que es una relación en la que participan tres entidades y characters participa dos veces. Aquí me falta una cardinalidad, ahora la añadiré. Y bueno, pues esta también. Esta también es una relación de una entidad consigo misma, pero la diferencia con esta de related es que es de uno a muchos, ¿vale? Bueno, pues seguimos.